Daniela Cornejo dice, ¿qué pasa en este país que no se invierte en nuestros jóvenes? Doctora Cordero, tome el cename en sus manos. Yo me ofrecí, amorosa, yo voté por el señor Piñera y me ofrecí. La única pega que aceptaría, junto con el doctor Paz, le pediría a él que me ayude, y a unos cuantos más, a Benito Baranda, tanta gente bien inspirada, a las hijas de Felipe Cubillo, que son un encanto, un montón de gente, que yo, a las hijas del doctor, un nefrólogo, se me olvidaron, unas chicas que son encantantes, del doctor Puga, que me llaman, doctora, inventemos algo, hagamos algo. Feliz, yo me ofrecí, para ser directora del cename. ¿Te imaginas que los momios me iban a tener cerca? Dice Fabricio, antiguamente en los colegios había obras de apostolado. ¿Será que eso nos falta, entender que hay otras realidades? Sí, eso. Yo no sé cuáles eran las realidades, en todos los colegios lo eran, pero efectivamente estaban los trabajos de invierno, de verano, las obras sociales. Y además, un poco lo que sale en la película, Machuca se llama. Machuca, sí. Que nosotros sabíamos, yo nunca estuve en colegios privados, pero en la escuelita número uno de Puerto Montt, y en el liceo de niñas de Puerto Montt, nosotros sabíamos, yo a través de mis papás, que mis papás colaboraban para darle plata a unas compañeras de curso que no tenían medio. Yo tenía una compañera y su papá era pescador y ella llegaba a patapelar al colegio. Mi papá le dijo, yo no quiero regalos de Pascua, papá, comprémosle un zapato a mi compañera porque yo no la puedo ver en agosto, papá, con los dedos llenos de sabañones y con los dedos con barro, porque no tenía zapatos en 1953. Esa era la pobreza que había antes de Chile. Pero la pobreza patapelada. La pobreza de los patipelados. Pero iba clase, entre comillas, patapelada. ¿Te has fijado que eso? Por eso, viva la revolución de Mao, porque democratizó el consumo. Hay zapatos a 5 dólares. Exactamente, porque hoy en día uno puede ver otro tipo de pobreza. No, no, hay otros. Pero ya no hay patipelada. Hay pobreza de aquí arriba. Revisemos algunos tuiteos que nos han llegado con comentarios sobre los temas que estamos abordando esta noche. Dicen así, Gloria Cartes dice, Así es, doctora, poca misericordia, empatía hacia nuestro prójimo. Les veremos que la niña esté bien. Abrazos para ambos. Me encanta el programa. Al hueso. Gracias. Doctora Cordero MB. Verónica dice, con esta situación de los adolescentes que en sus casas no hay hogar, tienen que andar tarde en la calle. ¿Se justifica aplicar toque de queda a estos jóvenes? Es lo que nos dice Verónica. Y Cristian Neira dice, somos una sociedad individualista e indolente. Podemos ser los mejores seres vivos, pero también los peores. Parte de la libertad con la que contamos, doctora Cordero MB. Es muy cierto. Muy dramático su comentario, pero muy cierto. Pero es muy cierto. ¿Cuántas veces nos cerramos la puerta y decimos, mi mujer, mis hijos, sopita caliente, vamos a dormir felices bajo la lluvia? Porque tenemos un techo. Pero olvidamos lo que está pasando afuera. Cero consideración por aquel que está al frío, por aquel que está sufriendo. Ahí nos falta algo. La sociedad, de pronto, es un poco individualista. Bueno, yo aprendí esto en mi casa, en mi casa. Porque mi papá, como fue inmigrante español, pobre, que llegó a los 15 años a Buenos Aires y 10 años después se vino a Chile, de repente él recogía a un mendigo de Puerto Montt, que alguna vez había sido una buena persona, no había caído todavía en el trago, etc. Y mi papá lo llevaba a almorzar a la casa, lo bañaban de repente, le cortaban el pelo y le daban ropa limpia. Y se sentaba en la mesa, en la cocina a comer con nosotros. Yo eso lo vi en mi casa. Entonces, ¿de dónde me iba a salir ser egoísta? Yo estaba mirando acá algún comentario de la gente en Twitter y yo concuerdo perfectamente con lo que nos dice, por ejemplo, Romina, lo que nos dice Paula, lo que nos dice Francisco, que considerando cómo este país ha aumentado en términos de ingreso per cápita, muchos de nosotros, me incluyo, le podemos dar a nuestros hijos una mejor infancia que la que tuvimos nosotros en términos económicos. Nacieron quizás con casa propia, con un televisor, con abrigo. Que yo pondría coma, pero sin exagerar. Dijime, termina. Con un televisor, con abrigo, con agua caliente. Con cama propia. Sí, pues. No dormían para el triple pollo con el hermano. Con agua caliente, con calefacción. Yo cuando chico, yo en mi casa, yo hasta entrado en edad, yo no conocía el calefón. Para mí mi casa, la ducha, hasta yo te diría 16, 17 años, era agua fría porque el calefón no existía. Solo un ejemplo. La gran responsabilidad nuestra como padres es enseñarles a nuestros hijos que el ambiente de bienestar en el que nacen y se crían no es transversal. Que hay gente que no lo tienen. Que hay gente en el mundo que abrir una llave y recibir agua es un milagro. Y eso tienen que valorarlo. Porque el agua potable es un milagro de la vida. Claro. Que va a ser cada vez más escaso. Claro. Valorar la calefacción. Valorar tantas cosas. Sí. ¿Tendremos nosotros la capacidad de transmitirle a nuestros hijos que valoren eso y no consideren que Navidad es tráigame todos los regalos, cumpleaños trae el día del niño todos los regalos? Y entender que de pronto hay niños que se morirían por un pequeñito regalo. Pero es el discurso de los medios. No, pero olvídate de los medios. Olvídate de los medios. Pero es que ¿por qué no trasuntan la verdad de la milanesa? Porque los medios los... Tú no te puedes... Los vende. Porque el tema los vende. Deja a los medios de lado. Porque hacen mucho daño. Pero tú criaste a tus hijos con los medios. Sí. Tú criaste a tus hijos con los medios. Sí. ¿La televisión creó a tus hijos? No, no. Con los medios necesarios para... No, porque no me refiero a los medios de comunicación. Tú criaste a tus hijos con tus valores, con tus principios. Pero mi hijo... Mientras los medios de comunicación seguían diciendo... Mi hijo se criaron con la mamá legando con la televisión. Entonces, ¿cómo está ahí hablando, tarado? Mira lo que está diciendo este tarado. Pero eso va a hablar de la soca de la Casa del Horcado. Porque nosotros somos un medio de comunicación. Y evidentemente nos regimos con las leyes de los medios de comunicación. Pero también es nuestra responsabilidad, ¿no? Como padres. Decirle, mi amor, no. Te van a bombardear a lo mejor con publicidad de las mejores muñecas, a lo mejor regalo. Elige uno. Y vas a ser feliz. De pronto vas a ser más feliz con la cajita de las muñecas. Te voy a contar algo que yo sé que me va a significar un tirón de oreja a mis respectivos hijos. Pero un día estábamos desayunando en mi pequeña casita en la paradera La Reina. Yo no sé por qué los miré con sus panes con huevos revueltos, así eufóricos, desayunando. Parecía una familia norteamericana. Ubérrimo. Todo regio, yo los miré y dije, de repente, de repente, le dije, yo no fui rica. Nosotros ébamos pobretones, forzados, qué sé yo. Y mira dónde llegué. No me refería a la cosa material, sino al haber entrado a la universidad, me ha sacado una beca para entrar a la católica. Bla, bla, mi formación como psiquiatra, todas las cuestiones. Lo que vale realmente. El haber conocido a su papá y haberme enriquecido también a través de mi relación macho. Se le marca la autonoma en la que vale. Etcétera. Yo le dije, yo me imagino que ustedes me van a superar. ¿Y por qué es eso? No, se los quiero decir nomás. Yo se los quiero decir. Ustedes tienen que... Yo, con esa realidad con que partí en un final de riel, que se llamaba Puerto Montt, con un papá pobretón y una mamá campesina muy inteligente, con lo justo y lo necesario para vivir, yo me imagino que ustedes me van a sobrepasar naturalmente. Para el cumpleaños de mi hija, te digo todo lo que nace regalos, ¿no? Lo vimos en Navidad. Nosotros dijimos, ¿un regalo? ¿Qué saca con tener 10 regalos? ¿Para qué? A lo mejor esa plata, esa energía, destiremos en la otra. No quiere hablar de, ay, mira lo que hacemos. Usted tiene el derecho a hacer lo que quiera. Si quiere, mil regalos, mil. Pero transmitamos también ciertos valores. Ciertas señales, ciertas señales. No le podemos endosar todo a los medios. No, no. Eso es muy importante lo que nosotros, usted, yo sé que usted también lo hace. Tú, yo, usted señora de su casa, usted caballero, lo que le enseñamos nosotros a nuestros hijos. Ahí está el secreto, ¿no? Para tratar de cambiar las cosas. Porque si no podemos cambiar el mundo, por lo menos tratemos de cambiar el mundo a nuestros hijos. La baldosita. Claro. Te tocó. La norma. La norma es que nos toca. La norma, exactamente. Lo que ha dicho la doctora Cordero innumerablemente es, ves acá la prueba. La norma es lo que te tocó. Dentro de esa norma... Ahí muévete y haz lo que puedas. Lo mejor que puedas. Claro, cambia el mundo a tu hijo. Claro. Porque a la medida que tú le cambies el mundo a tu hijo, él va a cambiar y va a cambiar y va a cambiar. Tenemos que ir cambiando los paradigmas, ¿no? Los ejemplos.